Miren quien llego Miren quien llego Como estas? Como estas? Que gusto verte Cuanto paso? Un par de semanas Si Que bueno verte Si Admito que en parte ya sabia que ibas a venir Si te vi hoy en la agenda Hoy teniamos Un test de la intuicion Excelente Muy lindo test Tengo entendido que es La segunda parte Ya habiamos hecho un primer test contigo Verda? Si Excelente Bueno entonces hoy vamos a finalizar Con ese primer test Realizado Muy fácil De hecho tengo ejercicios un poco mas dinamicos En esta cuestión Si con imágenes, elecciones Y todo Todo el tema Con que te gustaría empezar? Con lo mas divertido? Lo mas o menos Buena eleccion Bueno Que va a consistir el primer ejercicio Ok? Te voy a dar objetos Si? Te voy a mostrar objetos Y según tu intuicion Tenes que decirme cual de esos objetos Estoy eligiendo en mi mente Si? Es algo parecido a lo que hicimos en el primer ejercicio La primera vez Si? Excelente Bueno, bueno, bueno Empecemos entonces Porque primero tengo Dos libros De Snoopy De Snoopy De Snoopy De otro Snoopy Si? Lo tengo en verde Y lo tengo en azul Si? Así que Cual de los dos voy a elegir? Verde o azul? Azul o verde? Verde o azul? Verde o azul? Verde o azul? Azul? Si? Sorprendentemente Si? Muy bien Aunque esté muy pro Si? Pero vamos a ver Si puedes hacer lo mismo Con dos cosas Cosas muy distintas Una banana Y una mandarina Banana Mandarina Banana O mandarina Que voy a elegir Esta fruta O esta fruta Banana O mandarina Banana O mandarina mandarine Buenos o cual es la fruta? O que es la fruta? O cual te gustra vos? O cual es la fruta? o de la fruta O cual es la fruta? O cual es la fruta? Con increíbles colores nuevos voy a elegir en esta ocasión dos colores que me gustan mucho si y como lo son el uva color uva y color y oro si me encantan cual decís que vaya a elegir uva oro oro bueno azul esta lloviendo bastante mucho asi que no te asustes si hay algún trueno por favor entonces uva oro uva si muy bien ahora vamos a pasar a un ejercicio que me encanta si te voy a dar un par de imágenes en blanco y negro y según tu intuición y un par de opciones que te voy a dar tenes que decirme que color es vamos a empezar con un ejemplo con un ejemplo tengo por este lado estas tarjetitas que las hice con todo mi cariño las pinté con esos marcadores que te acabo de mostrar por ejemplo tengo estos dos ojos con unas muy linas pestañas que color intuís que son estos par de ojitos de esta muchacha te voy a dar opciones no te preocupes las opciones son azules verdes o marrones de que color serán los ojos de esta muchacha azules verdes o marrones ok ultima respuesta vamos a ver la respuesta correcta es verdes verdes la respuesta correcta es verde entonces entendiste mas o menos como es excelente pasemos a la siguiente tengo por acá un pajarito pio 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 un pajarito que esta sobre una ramita si bueno de que color es el pajarito de que color es el pajarito y las opciones son amarillo o amarillo blanco o verde o verde amarillo blanco o verde de que color intuís que es este pajarito ultima respuesta veamos cual es la opción correcta y la opción correcta es amarilla muy bien muy bien un poquito obvia pasamos a la siguiente tengo acá tres libros si? uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres, ¿cuántos libros? tres tres, muy bien son tres libros quiero que me digas el color de este último libro de este último de este uno, dos, tres del tercero de que color será y las opciones son el libro es violeta el libro es verde un libro es amarillo este último 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 te digo que lo mires un poquito más listo cuál es de qué color última respuesta excelente vamos a ver vamos a ver la respuesta correcta y la respuesta correcta es verde verde, 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 verde perdemos el siguiente solo nos quedan tres opciones lo que se hace por este costadito tengo dos paraguas uno, dos, uno, dos este será el paraguas número uno y este el paraguas número dos ambos tienen florcitas pero este tiene un ramo más largo así que este va a ser el paraguas número uno, si uno uno y este será el paraguas número dos dos, 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 dos si de qué color es el paraguas número uno uno, 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 uno del color y las opciones son me siento como en un programa de kiokaska las opciones son el paraguas es rojo el paraguas es amarillo o el paraguas es azul azul, 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 azul azul, azul, azul de qué color es este, este, este rojo, amarillo o azul última respuesta veamos y el paraguas es rojo ves es rojito, 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 rojito rojo me encanta este huevo me encanta es muy como te digo colorido, me encanta aparte que las tarjetitas me parece que quedaron lindas espero que te haya gustado y tengo por último esta imagen que es una mujer en posición de yoga por la posición de los pies de las manos lo que quiero que me digas en esta ocasión es de qué color es el cabello el cabello, el pelo si el cabello de esta señorita de qué color las opciones son el pelo, el cabello es negro es colorado o es marrón el negro colorado o marrón qué color es el cabello de esta chica última respuesta sí sí ok y la respuesta correcta la última la última tarjetita es marrón así es es marrón, míralo a ver así marrón 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 y con esto terminamos el último no, no es el último ejercicio estoy mintiendo todavía falta la pregunta casi 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 que no terminamos de hacer el test ¿verdad? bueno, no importa porque tengo acá solamente tres preguntitos como para sellar y finalizar el test de la intuición sí así ya tengo con un diagnóstico permítame que me ponga primero los lentes porque ya sabes cómo está mi vida errática últimamente y empecemos son solamente tres preguntitas pregunta número uno cuando visitas un lugar por primera vez tienes sensación de que es amiable tenso feliz o algo parecido es decir los lugares en los que vas te transmiten estas sensaciones sí o no si te pasó cierta cantidad de veces puedes optar por decir sí ok excelente 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 pronto número dos 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 donde obtenes tus mejores ideas o te inspiras más la ducha leyendo al despertarte o luego de una salida con amigos en la ducha leyendo al despertarte o luego de una salida con amigos o una salida genial puede ser también con tu familia por ejemplo con tu pareja excelente perfecto y última pregunta cuando hablas con alguien sueles terminar lo que van a decir o saber lo que van a responder sí no última opción ocasionalmente ¿cuál de todas estas opciones te pertenece? ok excelente muy maravilloso muy maravilloso y con eso estaremos terminando déjame que haga primero un recuento más o menos de todos tus resultados idénticos ok el resultado final el resultado final de ambos test es que tu intuición es de un 80 sobre 100 con lo cual es una sobresaliente sí tu intuición es sobresaliente te felicito te felicito de hecho déjalo déjalo déjame que vea donde lo tengo acá acá está es una monedita de oro bueno no es de oro pero es de chocolate es igualmente muy valioso así que toma te lo da en este bueno acá el test de la intuición obviamente vamos a seguir trabajando en otros aspectos sí con otros test así que bueno te espero los próximos test por supuesto así que bueno me despido por el día de hoy y te espero en la próxima fecha en la que tengas que admitir te saludo muchísimas gracias por venir y nos vemos bye bye